Seguramente has escuchado algo acerca de las dietas vegetarianas, pero no estás muy seguro de los pros y contras de este tipo de dietas. Pero no te preocupes, ya que aquí mencionaré los puntos más importantes sobre este tipo de alimentación. Ya que mucha gente que sigue este régimen muchas veces no lo conoce adecuadamente, y ese es el peor error al seguir cualquier plan de alimentación. Si quieres saber más sobre las dietas vegetarianas, acompáñame en el siguiente video. Te recuerdo que el contenido de hoy es gracias al apoyo del grupo INENU, Iniciativa Mexicana de Nutrición. Mi nombre es Eric Navarrete y soy tu nutriólogo de cabecera. ¡Comenzamos! Recuerda que abajo en la descripción dejamos un glosario para comprender mejor el tema. Hay distintos tipos de vegetarianos, los cuales son ovo-lacto-vegetariano. Aparte de su dieta base, consume huevo y leche. Lacto-vegetariano, el cual, aparte de su dieta base, consume leche. Ovo-vegetariano, este aparte de su dieta base, consume huevo. Y vegano, que por lo general no consume ningún producto de origen animal, ni huevo, leche, miel y carne. Una dieta vegetariana con supervisión de un profesional puede disminuir el riesgo de desarrollar diabetes militos tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Con una dieta incorrecta, en niños y mujeres embarazadas, hay mayor riesgo de trastornos en el crecimiento y desarrollo. Este tipo de dieta aporta cantidad de fibra, vitaminas y minerales provenientes de los vegetales. En este tipo de dieta, hay deficiencias de micronutrientos, que normalmente aportan los productos de origen animal, como hierro, zinc, calcio, vitamina B6 y vitamina B12. En este tipo de dieta, hay un aumento del consumo de agua a través de los vegetales frescos. En este tipo de dieta, hay deficiencias de aminoácidos esenciales. Antes de terminar, debo mencionar que este tipo de dieta carece de proteína de alto valor biológico, la cual es la que contiene los 9 aminoácidos esenciales. La proteína de alto valor biológico es aquella que tiene mayor valor nutrimental, debido a que los 9 aminoácidos esenciales no los genera nuestro organismo, por ello el nombre de esencial. Para recordar, una proteína está formada por aminoácidos, es como una pared que está formada por bloques, la pared es la proteína y los bloques los aminoácidos. La proteína de alto valor biológico se encuentra en productos de origen animal. Más que un punto, es una recomendación lo siguiente, la combinación de cereales con leguminosas o con oleaginosas, o sea, frutos secos, es una forma de asegurar la inclusión de los aminoácidos esenciales en la dieta. Aquí te doy algunos ejemplos, frijol con arroz, maíz con lentejas y pan pita con hummus. Para terminar, cualquiera que sea la razón de llevar a una dieta vegetariana, es necesario tener en cuenta que se debe apegar a la dieta correcta, la cual en nuestro video dieta correcta, que te dejamos abajo en la descripción, conocerás las características de la misma. Con esto hemos llegado al final del video de hoy. No olvides suscribirte a este canal, si aún no lo has hecho y muy importante, activa la campana de notificaciones para estar informado en todo momento cuando haya un video nuevo. Déjanos tus comentarios para conocer tu opinión acerca del tema y qué contenidos te gustaría conocer más adelante. Mi nombre es Eric Navarrete y te recuerdo que soy tu nutriólogo de Canciera. Hasta la próxima.